Muy buenos días, quiero compartir contigo la matutina titulada El Oscar de la Fe Les digo que aunque no lo haga por amistad si sigue tocando a la puerta el tiempo suficiente él se levantará y le dará lo que necesita debido a tu audaz insistencia Lucas 11.8 Y el ganador del Oscar de la Fe es Imagina la alfombra roja y el centellar constante de cientos de paparazzi tomando fotos Esta es la noche en que se revelará quiénes son los ganadores del premio de la Academia ¿Quién se llevará la codiciada estatuilla? Tal vez Pedro por animarse a salir del bote y dar unos pocos pasos sobre el agua Tal vez la mujer de la multitud que tocó el manto de Jesús Quizás Juan el Bautista a quien Jesús describió como el mayor de los profetas No, ninguno de ellos Durante su ministerio en la tierra Jesús solo otorgó a dos personas un Oscar de la Fe Jesús elogió públicamente por su impactante confianza en Dios solo a dos personas Es interesante notar que ninguno de los dos era judío o líder religioso El primer Oscar se lo llevó el centurión romano que le dijo a Jesús que no se molestara en ir a su casa que solo diera la orden y su siervo sanaría Asombrado, Jesús dijo a la multitud No he visto una fe como esta en todo Israel Lucas 7 al 9 El segundo Oscar lo ganó la mujer cananía a la que Jesús comparó con un perro Sin inmutarse, ella persistió y pidió las migajas que caen de la mesa Jesús le dijo Tu fe es grande Se te concede lo que pides Mateo 15, 28 ¿Qué era tan especial en la fe de estas dos personas como para que Jesús las alabara tanto? Tienen una fe como la de los niños inocente y persistente En una vida de oración el escritor cristiano Paul Miller reflexiona Los niños pequeños no imaginan que sus padres no vayan finalmente a decir que sí Ellos saben que si continúan molestando a sus padres ellos accederán Pero cuando crecemos perdemos la inocencia y nos volvemos más cínico Las desilusiones y las promesas rotas se vuelven la norma y dejamos de soñar Jesús le entrega un Oscar de la fe al centurión y a la mujer cananea para recordarnos que la fe inocente y persistente será recompensada No te rindas en la oración una gran recompensa te espera Señor muchas veces pierdo la paciencia y las esperanzas al oral O permito que el cinismo me robe mi confianza en ti Reaviva mi fe Ayúdame a regresar a la inocencia de la niñez para orar con una insistencia audaz Que el Señor te bendiga en este nuevo día y siempre Feliz Día